Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla, soy escorpión nueve pa' toda mi raza Artesanales y blindaje no traspasa, que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo, de las cincincuenta soy el encargado La federal carreta, Vicky y aquí mando, con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado, un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros, un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que trae más en la maña, por la Benjamín Gaona siempre plaza Tres, cuatro días lo que duro en la parranda Y como no, y como no, con mucho respeto, escorpión nueve La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra, por esa brecha se mira los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo, y si el topón sabe que nueve va primero Permiso, permiso, si le pico al radio, que les entren los tiriquen todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos, pa' andar pendientes y que no topemos guachos Mi gente coordina y me cuidan mis pasos, y me encomiendo cuando me sale trabajo 38 super fajas de aquí traigo, cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, va adelante y no paro, y mi corrido de comandos alterados Soy la chimichanga y déjalo bien claro, que soy el nueve y escorpión yo soy un mando Y vamos a traigo, vamos a traigo, vamos a traigo En cinco a cinco llegó, bien armado el señorón Escorpión, escorpión ochenta y cinco, sos la vez se la ganó Néctar pato en la plaza, y la cuida con amor Marquitos cuida su espalda, y así vamos al topón El cuerno, norinco, no se ha de rajar Atento está cien veintiuno, Giorgita voy el tristian Bartolom, bien pelón, puesto ¡Suscríbete! Con mi cuerno voy, soy el castor Para accionar bien firme Cuidando siempre a mi carnal Bien puesto pa'l topón Recuerdo a mi padre lo que dijo él Cuídate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor Afirma, soy castor Llevo tiempo jalando aquí en la mañana Mis anjudas me protege de malas El rifle bien terciado aquí lo tengo Para el mugroso mandarlo al infierno Un tiempo también estuve anexado Pero eso para mí quedó olvidado Hoy ando con la frente siempre en alto Por la patisa yo estoy respaldado Soy hermano del paquito Y eso téngalo bien claro Aquí tenemos palabras Y somos bien respetados La plaza y sesnexar pato Yo la cuido y la protejo Tengan cuidado conmigo Porque yo soy bien violento Cuidando la plaza con mi cuerno voy Soy el castor para accionar bien firme Cuidando siempre a mi carnal Bien puesto pa'l topón Recuerdo a mí para lo que dijo él Cuidando siempre a mi carnal Cuidando siempre a mi carnal Cuidando siempre a mi carnal Y llevo consejos que me dio el señor Afirma, soy castor Con mi corta fajada por donde ando Limpiando, limpiando mi terreno De contrarios En control y en progreso con mi radio Patrullando sin miedo me la paso Por mi familia respondo Me cuido un ángel del cielo A mi padre lo recuerdo Y en el corazón lo llevo Aquí yo estaré con ellos Porque no voy a rendirme Yo soy un hombre de guerra Me defiendo con fusiles Y como no Y como no Y como no Y aquí ya quedo la combia del castor Pa' que la pongan pa' bailar Pa' que suene por toda la ciudad Y también por las brechas Cuento con apoyo de mis hermanas Que aquí estoy yo Pa' cuidarlas Mi carnal borrega anda en la orilla Del río lo verán Y como no 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 Que a mí me ha gustado, me llamo Juan Osorio para servirle señor En la venta de carros mi trabajo es honrado Nunca me falta nada, lo que quiero tengo yo Por todo Río Bravo, Reynoso y Vallehermoso Y en todo Matamoros manejándome han de ver Un Mustang paletoso de colores brilloso Y gracias a mi esfuerzo ese mal puedo tener He tenido altas y bajas y amistades falsas Que atrás me apuñalaron pero ahorita andamos bien Yo ya no los ocupo, de eso no me preocupo Me gusta hacer mi jale y yo genero los días 100 Y ahí me ven sumando que mi que me llanta Es un otro cilindro si trae buen poder Ya firma cuando un Julio y una de Bucana Me prende mal el resto cuando se debe Bien alegre y bien contento a fines de semana Una etiqueta negra me gusta beber Primero mi familia que no falta nada Le doy gracias a Dios porque me va muy bien Le da un saludo para la chiva de la parte del compa Juan Y dice La cual está activo moviendo papelitos Cerrando bien los tratos soy un hombre que es de ley Aquí nadie se raja a la hora del trabajo Mis muchachos bien activos andan listos pa' jalar Me gustan las carreras andan los arragones Me abierto unas donitas, ay que bonito se ve Hoy me cambio la suerte, no vivo de la gente Gracias a mi pareja se lo que es trabajar Para mi carnal Paquito personal desde los lentes Con mucho respeto aquí tiene su mención Para el señor Miguel sabe que estoy al tiro Bien puesto pa' trabajo allá en la plaza es Karen Y ahí me ven sumando que mi que me llanta Es un otro cilindro si trae buen poder Ya firma cuando un Julio y una de Bucana Me prende mal el resto cuando se debe Bien alegre y bien contento fines de semana Por etiqueta negra me gusta beber Primero mi familia que no falta nada Le doy gracias a Dios porque me va muy bien Vámonos, vámonos Y así queda la cumbia y la guanita Con mis amigos Los Parna Ánimo Y así me la culpa ya ir Los Parna Cualquier día me motivo Me lanzo por un andrito Pues ya traigo una pack y no la pienso perdonar Siempre pido botellas Me miran en la mesa Festejando con mis compas Y en la muñeca esclavón Así disfruto mi vida Me rifo día con día Salí bueno pa'l negocio Y no paramos de contar Billete americano Y billete mexicano Y no me importa el día cuando quiero celebrar Y bien recomendado por todo mi trabajo Le ofrezco algo bonito y singona a mi cliente Garritas mamalones que rojan los motores Y que suenen todos lados Esta cumbia que es de Juan Y ahí me ven zumbando que mi que me llante En su noche cilindro si trae buen poder Ya firma cuando un Julio y una de Bucana Me prende y me alegra hasta cuando se debe Bien alegre y bien contento fines de semana Por etiqueta negra me gusta beber Primero mi familia que no falta nada Le doy gracias a Dios porque me va muy bien Y si te mande y me alegra tal vez Porque nadie se debe Teưởng cada vez me hará Que no siempre me click Y que no me gusta These are no ordinary oats They're Quaker Oats Selected for quality Las torretas cuando hay que patrullar Las plebes se alocan, ya quieren trabajar En 4x4 derrotan, nos verán Vienen chicoteados por todo el boulevard El fin de semana estuvo en la GMC Domingo en la playa manejo mi racer Con unas morritas tiene que ser de ley Ellas son las de sube, si pisteas no me ven Una del patrón por si ya me alegro esté Yo pido champaña que me traigan Moet En una Tacoma, circulo y ando al 100 Don Julio 70, lo que gusto beber Cuando me enfiesto me pongo bien acá Antro exclusivo, billetes pa' gastar Jueves de rol en la Alvaro Obregón En la shottería, termino mareadón Con un bolsón del cuar y me pongo bien contento Ando como me gusta disfrutando del momento Vaya en la mochila, ya saben que yo reviento A nada le pido a nadie, vieran como me divierto Por ahí seguido me miran zumbar Una mesa reservada, ya vieron que acá Perfumeo y Che Habana para conquistar La música está sonando cumbia pa' bailar Y así mero compa De retorno aquí andamos, cerca Con mi compa, ya hice el divar Blanco, el de la frontera Exclusiva Y así llegó la noche y no pienso descansar Y así animó la gente y no paran de bailar Arriba con un bote al ritmo de la cumbia No me hace que amanezquile y seguimos sin parar Puras morritas buenas bailando este sonidón Pa' que sumen las rocas cuando van a dar el rol Andamos a la línea vestimenta de uva voz Y una botella la acompaño con un cigarrón La doñita está bailando, se trajo el chavalón Me gritan las vecinas, subele al bocinón Mis compas en la esquina, todos en modo avión Video pa' la historia que contó mi bandón Ya prendimos el bote con unas heladas Y al fin de semana así que no me diga nada Camino de ladito, la mirada tumbada La gorrita de la boca, no hay que otra enamorada Estoy manejando en mi troca, le doy despacito Pa' ver a la muchacha, el virus lo bajé poquito Me miran fresco, me miran bonito Ya cobre lo mío, mija, vengase, yo invito Se llegó el finecito, no quiero estar en casa Quiero andar en la calle, bien alegre con mi raza Y ando bailando solo, carnita en la terraza Estilo Matamoros, pura cumbia mexicana Y así me lo compas Y la cumbia pa' bailar Y ánimo Puro Matamoros, Tapaulipa Reviviendo, estilo de antes Pa' que la supe, pa' que la baile Otra vez, otra más You can transfer your IRA or old 401k And get a 3% boost Only with Robinhood Gold through April 30th K En cinco cinco llegó, bien armado el señorón Escorpión ochenta y cinco, sos la vez se la ganó Néctaro pató en la plaza y la cuida con amor Marquitos cuida su espalda y así vamos al topón El cuerno, norinco, no se ha de rajar Atento está el cien veintiuno, Giorgita, voy el tristian Bartolom, bien felón, puestos pa' cuidar Pixelín se avienta, le oye el ocho accional Tiki-ti-boom a la bimbomba, castor bien firme pa' reventar La genisa y la paquisa puestos pa' pelear Contra los mudrosos que nos la pelan Tiki-ti-boom a la bimbomba, en cinco cinco me han de mirar La paquisa y la genisa puestos pa' pelear Contra los mudrosos que nos la pelan Al fresón también lo miran, apoyando al señorón Patrullando en las compuestas, blindado te va el convoy Pura troquita con placa y en la ventana va el maquinón Los caídos en la guerra se recuerdan con honor Sofitae, pa' paul, el borrado y tomate Pirecho chino y el robera, le escucha en su deber Seguimos activos, teniendo el poder Aquí Paco es el que manda y es otra, vencelo bien Ganando guerras ya me han de ver Soy ocho a cinco y aquí andaré La paquisa y la genisa del grupo formé Y sigo el legado del escorpión 3 Tiki-ti-boom a la bimbomba Con mi cuernito me han de mirar Rameadito bien bonito aquí he de llevar Me protege el sonso de lo que salga Tiki-ti-boom a la bimbomba Rameadito bien firme pa' reventar La genisa y la paquisa puestos pa' pelear Otra luz modrosa es que no la pelan Tiki-ti-ti-boom a la bimbomba En cinco a cinco me han de mirar La paquisa y la genisa puestos pa' pelear Otra luz modrosa es que no la pelan ¿Cómo dice? ¿Qué va la copia de la paquisa? La paquisa 19 para todos los partidos Néctar Pato Y un saludo muy especial Para el señor 85 Ánimo Tiki-ti-boom a la bimbomba Tiki-ti-boom a la bimbomba Tiki-tiki-boom 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 a la bimbomba ¿Y quién iba a pensar que por unos tatuajes iba a llegar la fama? Recuerdo que empecé por mi motivación, mis niños y mi dama En mi cuello llevo letras de Quibiro y eso bien me resalta Le doy gracias a Dios por lo que ahora soy Y también a mi flaca La moneda vuelta a Dios Y ahora fíjense quién soy A mí me dicen Quibiro y en los tatuajes soy un chingón Y aquí ando en el estudio Me gusta la diversión Cuando se amerita un trago y me la paso con el Ramón Y así son a las cumbias Desde Mazamuro a Tamaulipas Con tu compa Y a irse a llevar Y esta vez fue Pal compa Quibiro Para mi inspiración Por ellos la vida doy Ellos son quien me motivan Roberto Quibiro Quibiro Pequeña Kiki Victoria Tengo a mi familia unida Porque el arte es mi pasión Y fue lo que me salvó Cuando yo nada tenía La que trabaja conmigo Y empezamos desde cero Ese es el amor de mi vida La moneda vuelta a Dios Y ahora fíjense quién soy A mí me dicen Quibiro y en los tatuajes soy un chingón Y tengo un buen apoyo Aquí veo un buen señor 120 al comandante 85 estoy al millón Le agradezco a mi papá Que me enseñó a trabajar Siempre estuve agradecido Quiero mucho a mi mamá Ella sabe que la amo Que siempre cuenta conmigo Con mi compa en Mazatlán Paseando con el Ramón Tomándome unos cuartitos Unos shows pa' relajar En una bella ciudad Así es como me la vivo La moneda vuelta a Dios Y ahora fíjense quién soy A mí me dicen Quibiro y en los tatuajes soy un chingón Y tengo un buen apoyo Aquí veo un buen señor 120 al comandante 85 estoy al millón A mí me dicen Quibiro y en los tatuajes soy un monstro Ya tengo la segunda Y ya sé que la madre está ingresa La vieja es que la madre estáства Y yo te lo que sé Una bella que se loone En la bella que se loco A mí me dicen ¡Suscríbete al canal!